Este chiste lo compusimos con miel cuando íbamos viaje a Madrid. Lo compusimos, o sea... Sí. ¿Cuál es el X-Men más tanguero? Nunca, me lo metí. ¿Cuál es el X-Men más tanguero? ¿Cuál? Wolverine con la frente marchita. ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! ¡Criple! ¡Criple, va! ¡Yabuá, de madre cóndor oblicuo!